CEPROM MUSIC SONIDO COCULCAN Seguimos seguimos adelante claro que si con la realización de playeras sonideras en esta ocasión para sonido coculcán el guerrero estamos haciendo las pruebas de las tintas claro que si ya que pues estamos teniendo algunos problemas con la tinta azul con la blanca en efecto se ve super chévere ya de hecho esta ya está planchada ya está lista para usar no tengo detalle verdad se ve un poco manchadita pero ha sido por las mismas pruebas que estoy haciendo verdad el detalle es con la tinta azul ya que pues en efecto no se ve como la de arriba miren se debe de ver así entonces ya estuve haciendo diversas pruebas porque porque en este en este detalle o en este tipo de estampados nadie te dice utiliza tanto de pintura utiliza tanto de diluyente no sino que tienes que hacer como dice el dicho prueba y error echando a perder se aprende y es lo que estoy haciendo señores como ustedes pueden observar aquí en la tinta azul no se ve nada bien quiero suponer que el problema lo tenemos en la tinta que la tinta no es ideal para trabajarla en playeras oscuras o negras por qué razón porque ya hice la prueba ahora sí que perdonen mi playera del pri verdad pero de una otra manera tengo que utilizar un trapo para hacer las pruebas como ustedes lo pueden observar la misma tinta ya la hice en una playera blanca y vean se ve excelente se ve chévere de hecho ya está planchado y todo el asunto y vean se ve súper bien se ve algo como que mordida y todo ese rollo pero así es el diseño no vayan a pensar que se me chorreó o algo así por el cielo no miren así está el diseño ahí lo pueden observar entonces de otra manera quiero suponer que el problema ha sido la tinta ya que pues en cuestión de este tipo de estampados hay diferentes tintas económicas buenas hay unas este súper buenas por ejemplo según dicen que está el de la ranita el de sánchez y entre otras entonces yo compré unas económicas pero pues sinceramente ahí tengo el problema en playera negra en blancas como les digo se ve súper bien entonces como les comento pues ahorita estamos haciendo la prueba y error en el blanco no tengo detalle está excelente el problema es el color azul entonces yo por eso les decía a la banda que me dice oye regálame una playera yo les decía después del 3 de abril ya se las tengo listas porque porque estoy haciendo las pruebas para yo poder ya regalarle una playera a un seguidor a una persona que me ha apoyado y todo eso es papá yye pues tengo que regalarle una playera de excelente calidad de verdad para la gente que me dicen vendeme una playera en efecto si ustedes gustan que se las venda se las voy a vender a mitad de precio claro que si señores esto para recuperar la inversión de lo que es la playera nada más si gustan que lleve el logo de su organización o algo así por el estilo también se lo podemos poner sin ningún problema la dinámica la dinámica para la gente que le voy a regalar playeras va a ser a esa gente que me ha apoyado que incluso ha compartido mis cosas mis vídeos que he hecho verdad claro que si ya por ahí tengo algunos identificados a los morros williams en efecto a al choco crispies los hijos del caos claro que si señores a la banda que realmente me ha apoyado verdad porque pues así se trata así se trata esto de que pues apoya y yo te apoyaré en efecto claro que si señores como les digo a la gente que quiere que le venda pues igual también se las puedo vender sin ningún problema así que estamos a la orden es lo que yo les puedo decir también tenemos ya en efecto también las gorritas ahí por ahí tengo otro otro tambachito de gorras que compré apenas que me salieron algo económica las compré estas van a llevar se pro logística o que si la empresa de sonido publican así que ya lo saben ya lo saben señores si quieres ganarte tu playera pues apóyanos a compartir apóyanos en darle like a nuestras tonterías que a veces hacemos verdad posterior más adelante si veo que hay interés en la gente con mucho gusto les enseñaré y les les diré los pasos y materiales que se utilizan para llevar a cabo este tipo de playeras así que señores ya lo saben ahí está y recuerda recuerda si eres sonidero échale un vistazo te interesará y apóyanos con tu like claro que sí señores nos vemos en un próximo vídeo